¡Suscríbete! 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 en una guerra, que tanto hablan, que tanto hablan, si en el mundo le falta estilo y más palabras, pero que me dicen las cosas encabezadas, no eso significa si hay una nación esclavizada, es que no ves de frente que tiene esclavizada a todo un continente, quiero que no entiendan en esta movida, creo que la gente está confundida, perra, 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 no es una mala palabra, para algunos sería la mejor amiga, es lo mejor que está en esta medida, voy a cambiarte toda la movida, tú lo miras como nación lo entiendo, yo lo miro solo como tierras divididas. A ver, se quedan ustedes tres, acá Silver, Vidal, acá Foxy, Cazador y por acá Papaleta, que es Single, pasan dos, a la cuenta de tres, dos, uno. Tu voto es, espérate, espérate, tu voto es, Foxy, tu voto es, tu voto, papaleta, que es Single y Vidal, Silver, pasan las semifinales, vamos, vamos, vamos para Cazador y Foxy. Que animal.